Yo vivía ante Usaquillo, para ir a la universidad tomaba uno de los buses de la universidad que pasaba por la carrera 14, bajaba ahí por la calle 33, venía por la Caracas hasta la 45 y bajaba y nos dejaba en la puerta de la facultad, eso era gratis. Los buses, la clase de 7, que me tocó durante 5 años, clase de 7 todos los días, los buses iban repletos, pero pues había ya desde ahí entraba una cordialidad con gente de todas las facultades. Para la generación nuestra, cuando llegamos a la facultad, yo recuerdo que el profesor Carlos Herbeláez Camacho nos recibió en el curso mostrándonos el edificio del Ministerio de Educación en Río, que había sido inaugurado un par de años antes, que es una obra donde tuvo mucho que ver Le Corbusier, más Nymayer, más Lucio Costa, figuras que fueron nuestro ejemplo durante muchos años en la carrera. El Brasil tenía en ese momento la arquitectura más avanzada y más interesante, y además el hecho de ser un país pues hermano, digamos, era un estímulo y un ejemplo para nosotros. La gente hacía arquitectura brasileña, entre comillas, a todas horas. Hoy, pues ya no nos sentimos tan distantes en calidad de ellos, pero los nombres de los brasileños como Oscar Nymayer, como Lucio Costa, siguen siendo figuras y siguen estando en la historia en puestos muy importantes. La ciudad cuando el primer gobierno del Frente Nacional se encontró con lo que se llamó entonces municipios anexados. Bogotá tenía un perímetro urbano muy rígido y el crecimiento de la ciudad fue muy acelerado por la afluencia a Bogotá de las víctimas de la violencia, de los perseguidos, que se ubicaron por falta de espacio en esta ciudad, en los llamados municipios anexados cuando se creó el distrito. Entonces, esto hacía que hubiera una solución de continuidad entre el área urbana del municipio de Bogotá y los municipios de Usaquén, de Suba, donde hubo muchas cosas, en Gativá, Bosa, que también se llenó de gente, Usme. El parque está cumpliendo 15 años de haberse comenzado. Es un proyecto inicialmente de consultoría de la Universidad Nacional. Se trabajó durante cinco años dentro de los servicios de la universidad a la comunidad. Lamentablemente, no se pudo seguir dentro de la universidad y lo seguí yo solo, como director que fui durante esos cinco años dentro de la universidad. Es el proyecto de parque más importante en el país, de parque urbano. En el caso es un parque metropolitano. De los más grandes que hay en el continente, sin duda, el área implicada son, grosso modo, 400 hectáreas. Para tener una idea de lo que es eso, el Central Park de Nueva York, que tiene una posición parecida, digamos, a este, son 280 hectáreas.